El cuerpo de un hombre ejecutado fue atropellado y, además, arrastrado varios metros en una escena de terror nunca antes vista en Playa del Carmen. El crimen se registró en el centro de Playa del Carmen, donde una persona fue baleada y atropellada por sus agresores, quienes engancharon el cuerpo a un vehículo para arrastrarlo seis esquinas hasta dejarlo completamente destrozado. De acuerdo con los servicios de emergencia y reportes de las autoridades, el incidente se registró sobre la avenida 40 entre la calle 2 y el cuerpo destrozado quedó entre la avenida 45 y la calle 6, donde terminó el cadáver tras desprenderse de un vehículo al servicio del sindicato de taxistas de Playa del Carmen, en el que huyeron los asesinos. ¡Suscríbete al canal!